Una pregunta agradable a todos ustedes, mañana estos atletas vuelven al gimnasio o descansan? ¿Qué es lo que se aconseja después de haber entrenado los últimos 15 días por ahí con una dieta bastante importante? ¿Cuál objetivo tiene estos atletas? Si a fin de año vuelvan a un torneo, si que es el último torneo que hace, el primero y último de este año. Y la pregunta resumida es, lunes, martes, ¿se vuelven a entrenar y cómo? Yo mañana a los chicos se los doy franco. Por el viaje, porque también tuvimos, el cuerpo se estresa mucho sacándole líquidos con poca comida y después con cargas. Entonces, y más allá que el precalentamiento, el aprestar, el posar, es como un entrenamiento más. Entonces, el día de mañana yo le doy un día de descanso. Que recuperen las pilas, que coman algo rico, que no se salven mucho, ¿no? Y que el martes no vamos a estar bien. Para mí, es muy bueno. Normal, a cara de verlo. Y según la planificación que tengamos, por ejemplo, el 27 de mayo tenemos ahí un torneo en Uruguay, que lo hace el amigo Dario Fernández. Y tenemos pensado ir. Así que a los chicos seguramente les voy a subir un poquito los cargos en este proceso, que después se me voy a volver a bajar para ajustar la dieta y que lleguen a lo óptimo, como quieren ser. Esa es otra de las preguntas, porque los atletas con el entusiasmo, después de haber competido hoy, por ahí se sobreentrenan o por ahí también se tiran una semana de vago. Y los encontré hoy con 10, 15 kilos de más, lleno de líquido. Y bueno... Volverá a tu casa. Exactamente, por eso. Vos viste que como estamos ahora con las redes sociales, con todos los nuevos gurúes que hay, dicen, no, descansó la semana, descansar el día, entrená el lunes inmediato. Entonces estaría bueno que todos los chicos, que algunos tienen mucha experiencia, otros recién están empezando, que tengan la posibilidad de esta charla, que valga la que yo solamente, sea hora de su presentación, yo de entrenamiento, las opiniones de todos ustedes. Tenés que aprovechar también el entorno anahuélico que tenés después de un torneo que es excelente. Ahí está. No podés descansar 10 días. Aparte te puede lastimar. Cuando uno se llena de líquido, lo más común es que nos lastimemos. Porque tenemos mucha fuerza, nos metemos abajo a ver los kilos y la articulación está llena de agua y te lastimamos. Eso como primera medida. Entonces, cuando se vuelve de un torneo, hay muchos chicos que al otro día se piensa que están mejor porque están lleno de arena, comieron pizza, comieron helado, se toparon 40 litros de gaseosa. Pero arriba del escenario se van a ver todos borrados. Es decir, el día de la apuesta a punto estamos 10 puntos. Al otro día nos parece que estamos 10 puntos. Porque estamos comiendo y estamos con mucho más tamaño. Pesamos 5 o 6 kilos más. Por ahí yo he visto botar hasta 12 kilos en un día y medio. Y dice, mirá cómo estaría ahora. Y perdería. Y digo, saldría a su último. Porque abajo de las luces estarían todos borrados. Y ya digo, el principal problema de los grandes aumentos de peso son las lesiones. Me parece a mí. Y aparte de la calificación de que te tiras todo a la merda de un calendario que vos lo querías matar. Después de lo que está, no lo bajás más. No lo recuperás más. Ese peso no lo bajás más. ¿Y cómo lo psicológico después de un post-tordeo? ¿Cómo lo manejan ustedes? Tiene que seguir entrenando. El culturismo tiene que estar mentalizado. Porque el culturismo va a estar hambre y sufrir. No hay niña. A mí creo que va a depender de la preparación que vos tengas. Si ese atleta va a hacer más torneos y terminó. Pero lo que yo te digo, lo psicológico, en el sentido de que el atleta pensó que iba a ganar. Y se encontró con rivales. Perdió. Perdió. Sí, perdió. ¿Cómo manejás? Vos no. Pero perdió. ¿Vas a contestar vos? Psicológicamente, ¿cómo agarramos a la atleta? Pero el prensa que es agujo, yo sé, los chavos. ¿No, no, no, chavos? Sí. No, no, no. No sé si. El tema es cómo manejan psicológicamente. Hay dos maneras. Hay dos maneras. El que sabe que perdió, que se lo segundo, que se lo tercero. Y el que piensa que lo robaron. ¿Cómo se maneja psicológicamente un entrenador a esos dos casos puntuales? Bien, si perdió porque la categoría estaba buena y quedó cuarto y estaban todos recontra bien, igual que el otro tipo, no tenemos nada que decir. Al otro día lo que yo le digo al que perdió, vamos que tenemos que buscar la revancha. Y al que ganó, le digo vamos a revalidar el título. Así que eso es lo que hay que hacer. Siempre, siempre. Igualmente creo que la preparación ya viene desde antes psicológicamente para que tu atleta porque, seamos honestos, esto es una competencia totalmente subjetiva. No es algo objetivo como cuando vos tenés un tiempo o un peso. ¿Sí? Es subjetivo. Tenés que gustarle a la mayor cantidad de jueces. Entonces, lo tenemos que preparar para eso. Nosotros peleamos atletas para que ganen. Pero a veces no sabemos con quién va a estar parado en el escenario. Y por ahí, como dice Cristian, le ganaron bien. Bueno, ya tiene que estar, para mí particularmente, preparado. Y antemano para eso. Entonces, su cabeza sigue. Pero vos sabés bien, y ya me voy a meter más en mi deporte, en la fuerza de que vos preparaste un atleta. O vos mismo te preparaste. Y encontraste un atleta en los aportes de vos. ¿Cómo preparamos la próxima competencia? Desde... Sabiendo que va a ir esa persona. Sabiendo, ponedle que se hace un clásico como nos pasa a nosotros en los toques de fuerza. Vamos a tener enfermedad, vamos a tener un peso corporal, y nos encontramos con diferencia de kilos. ¿Cómo manejamos al atleta para que se motive en los entrenamientos a superarse? ¿Qué hace? Que se gane el mismo, se supere, o le decimos que tiene que ganar al rival. Bueno, yo estoy hablando de lo emotivo, de lo emocional, de lo psicológico de un atleta, para que no se disfrute en este deporte o en cualquiera. Bien. Es una pregunta compleja. ¿La querés con tu tabón? No, no, no. Te dejo. Es complejo, pero si se encuentra con un rival y le gana, hay que ver el rival que tenía y cómo estaba. Si estaba bien marcado, si tenía buenos hombros, si era perfecto, o si tenía defectos. Si el tipo tenía defectos y donde nosotros nos podemos pulir, donde nosotros podemos atacar a ese atleta de otra manera, hay que ponerse a trabajar en los potenciales que tenemos nosotros y en las poses que vamos a ganar. Una, hay que ganarle posando, otra, hay que ganarle seco, otra, hay que ganarle con actitud arriba del escenario. No hay vuelta. Si el tipo que estaba con nosotros va seco y le gana porque estaba seco, al nuestro que tenía más tamaño, pero estaba mejor, hay que reducirlo un poquito, hay que secarlo un poco más y que vaya a dar la habilidad. De según los rivales, ¿no? Como estén. Como estén, según la óptica que se ve. Mira, este le va a ganar porque está un poquito más seco o tiene más cortes en las patas. Por esta vez le gana, pero la próxima vamos a ir con las patas más marcadas. Entonces ya vamos buscándole la vuelta para ganarle a ese tipo, que es él, y van a ganar, obviamente, y sabiendo que él va a ir mejor. Esa es la mentalidad. Mentalidad ganadora, obvio, siempre, siempre. Creo que la superación tiene que estar en el atleta, que se supere torneo tras torneo. Esa es la clave del éxito para mí en un atleta, que él sepa superarse y mejorar para llegar en mejores condiciones. Igual hay que tener en cuenta que el cuerpo no siempre llega igual. Cuando uno hace una apuesta pública, un año, por ahí le hace la misma o algo muy parecido y después le correcciona diferente. Ante el estímulo como anteroide, que usamos lo mismo y ese año no le respondió. La ida tampoco le respondió igual. Son un montón de cosas que tenemos que rever cuando una persona pierde. Por lo general se pierde porque el otro está mejor. Bueno, vamos a empezar porque para 15 personas o 11 personas, como en un jurado, es muy difícil que te tiene para atrás. Uno a veces dice, no, me voy a enviar. Está bien, sí, puede pasar. Ha pasado. Una vez cada tanto puede pasar. Pero tenemos que ser realistas y decirle al atleta, no, mirá, te ganó bien. ¿Qué me estás haciendo? ¿Vas a llorar todo el día? ¿Vas a llorar mucho más? ¿O vas a volver a entrenar? Bueno, si vas a volver a entrenar, vamos a poner algunas cosas, agregamos cosas. O por ahí a veces los llevamos muy entrenados o por ahí están sobreentrenados. Que también es un error porque los entrenados también le agarramos. No es que hacemos así con el dedo y ya le formamos el lomo a la persona. A veces nos equivocamos. Por suerte en la experiencia te va llevando a equivocarte cada vez menos. Bueno, y bueno, la superación viene en uno y el entrenador tiene que ser, yo soy muy frontal a veces, ¿no? Vos creo que también. Que la única forma de hacer ver a la persona es que realmente perdió. Perdiste, perdiste. Quedó volver a competir. Tenemos una revancha dentro de seis meses. Tenemos una revancha dentro de un año. Tenés que operar las piernas. Después le vas haciendo ver videos, fotos del rival, comparaciones. Y le vas haciendo ver que perdió realmente, no que lo robaron. Porque el peor error del entrenador es decir, sí, te has robado. Y quedarte con eso. Porque el pibe ya va a quedar, bueno, me robaron. Ah, entreno igual que la vez pasada, porque tal, dos veces me van a robar. Y por ahí es el cuarto después. Bueno, entonces tenemos que tratar de que los entrenadores sean lo más frontal posible. Dentro del marco de la exigencia y de la competencia. No vas a exigir un promocional como un equipo que hace diez años que entrena. Para mí que exigir un promocional de una manera excesiva es darle el primer paso a que no quiera competir más. Hay que llevarlo de a poquito. Pero bueno, eso queda en cada entrenador. No sé si alguno tiene alguna pregunta puntual sobre el corte de sodio, puesta a punto. Como si se toma agua, si no se toma. Hay algunos chicos que no toman agua durante tres días. Entrenadores que dicen que no toman agua. O no sé, si ya todos... Cortemos con el mito del agua destilada. Agua destilada no más. Era mucho tiempo atrás. El agua destilada era para la gente que tenía que competir. Que no se sabía cómo llegar bien a una apuesta a punto. Que tomaba el agua destilada, que tenía un gusto horrible. Y más allá de todo eso, barría con todo el líquido que era el sobrante. Pero a su vez barría con el líquido intracelular también. O sea, nos daba un efecto lavado y flaco. O sea, nos usa más allá que hace muy mal a los riñones. Hace mucho muy mal a los riñones. Y, bueno, ni hablemos, sabor metálico de un agua. Gris, nada. Ya nos usa más, ya nos usa más. ¿Y eso fue la batería de auto? No tiene ningún control de nada. Sanidad, de nada. ¿Cuál era el bidón? ¿El bidón que no fue lavado, nada? ¿Te agarró el agua acá? ¿El agua acá? ¿Te agarró el agua acá? ¿Te agarró el agua en un torneo y lo perdés, seguro? No, lo ideal para los chicos con el tema del corte del agua, nosotros lo hacemos con un cuartito de biurético y después la noche anterior al torneo y a las once, once y media se tomaría el último vasito de agua. Una vez que pasa la preselección ya se vuelven a rehidratar. Eso es lo ideal. Dos días, tres días sin tomar líquido es una locura. Es una locura. Se hacía antes, no es que no se hacía, no se hizo nunca, ni el que lo hizo, yo he visto gente casi de enmayarse antes de salir a votar.